Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Que pasa si destruimos la casa de Trevor frente a Trevor Y era un video que me dieron muchas ganas de hacer el dia de hoy Porque no se si recuerden pero apenas habia subido un video respecto a que pasa si destruimos Uy pero que bonito coche me acabo de encontrar vamos a detenerlo De lo que era que pasa si destruimos la casa de Michael frente a Michael Y bueno en ese video un suscriptor me dio una sugerencia Asi que primero que nada quiero mandarle un saludo a Kratos Gaming Que fue el suscriptor que me dio la idea para hacer este video Asi que si quieres que te mande un saludo al comienzo de algun video pues dime tu idea Y poco a poco van a ir saliendo videos porque he estado demasiado ocupado por algunas cuestiones personales Pero bueno vamos a intentar estar lo mas activo que se pueda Y otra cosa tambien el suscriptor me dijo una idea bastante buena para este video De hecho esta demasiado completa y no es que solamente destruyamos la casa de Trevor Pues en frente de Trevor Sino que tambien lo hagamos cuando Franklin y Trevor no se conocen Y tambien que lo intentemos con Michael para ver si es que sucede algo Asi que bueno primero que nada vamos a hacerlo de forma totalmente normal Vamos a ver si ocurre algo o ver como reacciona Luego vamos a poner al personaje enfrente Ver si este hace algo o defiende su casa O ver que es lo que sucede como lo hicimos en el video anterior Tambien recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like y revienten ese boton de likes para que siga con los experimentos Y pues el video pasado de este experimento tuvo 15 mil likes Asi que revienten el boton de likes Y hay que intentar rebasar la suma de likes que tuvo ese video Asi que primero que nada vamos a llevar a Trevor a su casa y vamos a hacerlo Ok en este punto de la historia Trevor y Franklin no se conocen Michael y Trevor ya se conocieron Bueno ya se reencontraron Asi que bueno vamos a ver que es lo que sucede Ok pues hemos llegado ya a la casa de nuestro buen amigo Trevor Asi que vamos a bajar por aqui Y vamos a dejar este cochecito bonito por aca Y ahora lo que voy a hacer es A ver Trevor esta justo aqui Vamos a marcar el lago Y vamos a cambiar de personaje a Franklin Recuerden en este punto de la historia Estos dos personajes no se conocen Ok asi que vamos a ver que es lo que sucede Vamos a ver si Trevor se enoja Si Trevor nos llama Si Trevor hace algo Porque en este punto ya les digo Que los personajes no se conocen Y miren Ah esta parte es muy buena Ya me acordé es cuando Tanisha Deja a Franklin A ver vamos Vamos a estas cinemáticas como me llegan a desesperar Vamos a ver Ahi esta la casa de Trevor Y miren ahi esta Trevor Ahi esta Trevor ya lo vieron Vean ahi esta Trevor Ahi esta Trevor Ahi esta Trevor Ok En este punto recuerden que Trevor Y Franklin no se conocen Y para que vean que eso es totalmente cierto Vamos a acercarnos Y vean Ya vieron No, no se conocen A ver vamos ahora si Ahi no tengo armas No, no puede ser A ver vamos a empezar a disparar Que hace Trevor Oh como molesta Lester No Lester no quiero nada A ver vamos Perfecto Que hace Trevor Ah miren Me lo marca como enemigo En el objetivo No, no me lo marca como enemigo Ah es otro de ahí Bro me esta siguiendo No Trevor totalmente Que no te estoy siguiendo A ver vamos a darle por aquí Eh opciones Vamos a darle opciones del jugador Ok Eh donde era Ah ok Aquí están las opciones de armas Y vamos a tener todas las armas Perfecto Esperen Quien nos dispara Ah no es otra persona Pensé que era Ok Vamos a dejarlo por este lado Vamos a seguir intentándolo A ver Vean Vamos Ok Y Trevor donde esta A ver Quiero ver que hace Trevor No le importa Osea le estamos bombardeando Plena casa Y no le interesa Esto si que esta demasiado extraño eh Osea No le interesa A ver Eso Miren Ok 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 Miren vamos a poner Vamos a meter a Trevor a la casa A ver eso si No se me había ocurrido A ver vamos Perfecto Ahi esta Trevor en la casa Y vamos a irnos con Franklin Y vamos a ver como reacciona Vamos No Ah ya donde esta Es que me pierdo Me pierdo Me pierdo Ok No Trevor se esta saliendo No 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 A ver Tengo que hacer todo rápido Vamos a cambiar aquí Perfecto Y Franklin se empieza a ir Ok Hay que recordar que Franklin se va Así que vamos a meternos hasta el fondo Perfecto Y ahora rápidamente Hacemos cambio de personaje Vamos a sacar nuestra arma Y a disparar Vamos A disparar a la casa A disparar a la casa Vamos a ver que sucede Vamos Estoy valiando la casa Y Trevor donde esta No Es que Trevor se encuentra adentro A ver Vamos a seguirle disparando Donde esta Trevor Ok Vamos a ponerle un arma nada mas Ah no No me deja sacar las armas Perfecto Vamos Y ahora vamos a seguir Bombardeando Ah miren Ahora voy a usar lanzacohetes Vamos Ok Un lanzacohetes Dos lanzacohetes Le estoy destrozando la casa Y creo que no le importa O sea le esta adentro A ver En serio que no le interesa A ver Vamos a fijarnos Con esta herramienta A ver que hace Trevor dentro Ah miren Es cierto Si se enoja Si se enoja Trevor Oh Esto no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Oh Eso esta increible Esta increible Vean Si los personajes no se conocen Porque Ahorita Miren Ahorita que hagamos Esta prueba Miren Ahi esta Esta totalmente enfurecido Y enloquecido Trevor Y no estoy haciendo Ningun corte Ni edicion Vean A ver Vamos a sacarlo Vamos Esperen Miren Es cierto Me esta disparando No no puede ser No no puede ser No puede ser Vamos En serio Me esta disparando Pero que Esto no me lo esperaba A ver Vamos a seguirle destrozando la casa Vean Ahi esta Ahi esta Trevor Ahi esta Trevor Y vean Esta enfurecido contra nosotros Oh miren Eso si tiene sentido Ok 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 Demasiado raro Eso si que no me lo esperaba A ver Y si cambio de personaje Y dejo a Franklin Me Seguira destrozando la casa Osea tendrán como mentalidad propia Ya los personajes A ver vamos No 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 Si se estan matando Se estan matando A los personajes No Me voy a meter a mi casa Me voy a meter a mi casa Perfecto Vamos Y vean Me sigue disparando A ver Es que vean Los personajes Estan peleando A ver Vamos Vean Se estan disparando Es un total enfrentamiento Ok Eso si que no me lo esperaba Oh Esto esta increible Oh por dios Es que La verdad Esto es lo mas chistoso Vean A ver vamos Vean Esta increible todo esto Ok Toca hacer el experimento Despues con Franklin Eso ya esta totalmente Definitivo De hecho alguien Por si quiere un saludo Díganme algo que se les ocurra Con Franklin Un experimento con su casa Y si lo pueden mejorar Pues les mandare saludos En ese video Pero vean Si que se hacen un total enfrentamiento A ver vamos ya Ya vamonos con todo Vamonos con todo Vamos a matar a Trevor Y a ver Esperen Pero que Trevor es inmortal O que le sucede a Trevor Esperen Ok No 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 es inmortal Trevor No no es inmortal O si Miren le estoy destrozando la casa Esto esta increible Y vean Creo que no muere No A ver si se le echa el bazookazo Tomala Tomala No es que Trevor es Es que tengo la modalidad de inmortal Y todos los personajes Se vuelven inmortales Por eso es que no sucede nada Pero miren Eso si que no me lo esperaba Ok Si hago con lo mismo Con la otra casa Hará exactamente lo mismo Yo lo se Pero ahora quiero hacerlo Pero volver al tiempo En que Trevor y Franklin Ya se conocen Porque no se si recuerden Pero creo que Trevor y Franklin Se conocen en la misión de Safari por el barrio O no recuerdo muy bien Por mas o menos en esas misiones Es donde se conocen Pero vean Si que se enoja Y si que nos empieza a disparar Eso es algo que totalmente No esperaba Y la verdad que me llego Muchisimo la atención Así que chavos La verdad algo totalmente impresionante Vamos a darle Y vean Aqui estoy Miren Estoy en la parte De amigos reunidos Que es donde se reune Michael y Trevor Y ahora Vamos a ir a la parte En donde el juego Ya acaba Ok Osea vamos a irnos A la parte En donde el juego Ya termina Y estos personajes Ya se conocen Y ver si reacciona Igual de forma violenta Ok chavos De nuevo aqui Vamos rapido Aqui al laguito Y vamos a hacer Otra vez lo mismo Vamos a darle por aca Nada mas Dejenme cheque Unas cositas Perfecto Y listo Ya esta todo verificado Y comprobado Asi que Vamos a dejar A Franklin Un poquito Por aqui Y vamos a hacer Rapidamente El cambio de personaje Y vamos a poner A lo que seria Nuestro buen amigo Trevor Y esperen Porque Trevor siempre Espero que no No este con policia Porque siempre Trevor Me suceden cosas con el Apuesto a que esta drogado O borracho Si Sabia Era algo mas que obvio Asi que vamos a darle por aca Ok Exactamente el mismo objetivo Vamos a darle Opciones de teletransporte Objetivo Y Ahi estamos Perfecto Ahi estan los personajes Nada mas Ahi esta Franklin Esperen Que paso con Franklin Ah se esta un poco La motocicleta Ok Vamos a dejar No quiero que se vean Asi que vamos a poner Al personaje Vamos a poner a Trevor Justo en su casa Perfecto Vamos Ahi esta Y vamos Ahora a irnos Con nuestro buen amigo Franklin Y vamos Ahi porque no tengo armas Es lo que me choca A ver vamos a darle por aqui Otra vez Hacer lo de las armas Eh Obtener todas las armas Perfecto Y vamos a hacer lo mismo Vamos a empezar a disparar A la casa Y vean Me esta marcando un objetivo Otra vez Pero no pasa nada Vamos a ver Ahora En la casa A ver como esta Trevor Trevor que hace Ah miren Ya vieron Cuando se conocen No le importa Miren Me esta mandando un mensaje de texto Ya vieron Y esta enojado Pero no esta en forma violenta Ok A ver Miren Ah tiene una moto aqui Perfecto Ok Vamos a seguir disparando Y vean Al parecer No le importa No 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 Un chop No un chop Vete No 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 Ok Bueno lo hice en defensa propia Yo no queria hacerle eso al perro La verdad Bueno vamos a seguir disparando Y esperen No no el perro No 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 Yo no le voy a hacer nada a este chop Saben que Lo voy a eliminar Vamos Así esperen Pero que Ya es nuestro amigo Ah no Me sigue atacando Ok Lo hemos eliminado Porque luego me dicen que no lo estima a los perros Y quien sabe que A ver Miren Oh no puede ser Ahí vino el dueño del perro Ok pues No a Trevor No no le molesta Al parecer no Voy a echarle unos cuantos lanzagranadas He hecho algo que no me gusta mucho de lanzagranadas Es que no es tan efectivo Prefiero usar la bazooka Porque es muchísimo más efectivo la bazooka No nos rebota como lanzagranadas Y vean No al parecer si Trevor A ver vamos a ver A Trevor Está espantado Está Oh miren Trevor está espantado Ya vieron Antes estaba violento Y ahora Trevor está espantado Vean Vean como corre Trevor adentro Se ve demasiado chistoso Parece una cucaracha Como que no sabe así a donde escapar Ok Pues bueno La verdad está demasiado Oh no 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 Trevor se está quemando No Trevor se está quemando Trevor se ha quemado A ver Y se ha muerto Hemos matado a Trevor Bueno Bueno esto si que no me lo esperaba Ok voy a seguir disparando a la casa Para ver si nos saca algún mensaje Pero ya vieron Antes Trevor defendía su casa Pero una vez que nos volvemos su amigo Como somos amigos Trevor ya no nos quiere hacer daño Ok Un hecho demasiado Me sorprende que el juego tenga tanta lógica O sea cuando era con Michael El juego no tenía lógica Porque o sea No tenía absolutamente Esperen Y vean aquí está su amigo A ver vamos a matarlo Vean nos estamos deshaciendo absolutamente De todos aquí en Grand Theft Auto V Ahorita vamos a intentar algo Voy a hacer lo mismo Y voy a reunirlos como amigos Me voy a poner a disparar a su casa Y a ver si se enoja Nada más déjenme Me doy unas cuantas vueltitas por aquí Oh miren ha llegado policía No 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 Vean están persiguiendo a alguien más A ver Y ¿Qué pasa? Déjenme checar el teléfono A ver vamos a ir a los textos Jimmy Ok Vamos a ir a correo electrónico No Nada Nuevo Ok Pues No Hasta ahorita no me han mandado ningún mensaje Deja de dispararle cohetes A mi casa amigo Ok Pues sí 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 nos mandan los mensajes Sí sí que nos mandan los mensajes Pero ya vieron A ver vamos a traer a Trevor Miren voy a ir por Trevor Que creo que estará en el hospital Sí efectivamente Trevor está en el hospital Porque lo hemos matado Y vean ahí van los bomberos Oigan es que el juego La verdad que tiene demasiado Pero demasiada lógica De hecho Me gustaría ser más lógica Pero en otros juegos de GTA Que no sea tanto específicamente el 5 Díganme como Que De que otros GTAs Les gustaría en esos Que pasa así Pero A ver vamos a ver Aquí está el lago Aquí está la gasolinera Ok Ah ok Aquí está el laguito Ahí está la gasolinera Ahí está el camión Y vamos a dejar A Trevor justo ahí Perfecto Ahí está Franklin Vamos a hacer rápidamente El cambio de personaje Ahí está Perfecto Ok Y vamos a ver Vamos a destruirle el coche Vamos a destruirle el coche Y a ver que hace Amigo Te has quedado suave en coche Ahí está Y se enoja No Miren ya vieron No se enoja No No se enoja Y no le importa O sea Se echa a correr Le da miedo Y se echa a correr Eso es lo que pasa Miren eso si La verdad que no me lo esperaba Está demasiado No tiene mucha lógica O sea como Cuando los personajes son amigos No les importa Pero después Si que les llega a importar A ver vamos a tomar A Trevor Vamos a dejarlo nuevamente En su casa Y ya vieron Que si se enoja Y si le manda un texto A Franklin Diciéndole que Deje de bombardear su casa Pero mientras sean amigos Trevor No va a hacer nada En contra nuestra No nos va a intentar matar No va a hacer nada Por el estilo Y ahora vamos a reunirlos Para que salgan como amigos Y le voy a disparar a su casa Y ver si tienen alguna reacción Pero mira Quien está en mi retrovisor todavía Ok No es que no No se pueden Miren Está enojado No va a querer salir con nosotros Debería de hacer algo para Si no A ver vamos Trevor es que solamente Quiero ser tu amigo Pero no me dejas A ver vamos Es que no me deja No no me deja Vean No no me va a dejar Saben que nada más Déjenme que Trevor me golpee A ver vamos a seguirlo Un poco más Vamos Perfecto Voy a seguirlo siguiendo A ver vamos Si sabía que eso iba a pasar Perfecto Ahí estamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es volverlos a reunir Que salgan como amigos Y voy a bombardear la casa Y ver si este se enoja Si hace algo Y porque cuando sacamos Nosotros armas Pero estamos como en amigos Si que pueden hacer algo más Ok vamos a tomar a Franklin Vamos a llevárnoslo rápidamente A la casa de Trevor Ahí está Perfecto Y ahora Vamos a buscar a Trevor Porque la verdad No se donde esté Ok Ah miren Está en su casa Perfecto Perfecto Vamos a dejarlo En el porche de su casa Vamos a ponerlo aquí Y ahora los personajes Supongo que se podrán ver Ya no tienen ningún tipo De problema Ni nada Vamos a tener Que ponerte una campanita Frank Yo iba a hacer aquello Que deberíamos estar haciendo Vas a estar ahí Ok no hay ningún problema Luego nos vemos Oh miren Está enojado Ya no quiere salir conmigo Y yo no le di rechazar Bueno Ya no quiere salir con nosotros Eso si no me lo esperaba A ver Y si le disparo a su casa Ah se espanta Si sabía que se iba a espantar Bueno algo demasiado raro Y demasiado loco Que yo no esperé que sucediera Pero pues lamentablemente No otra vez el perro No por qué Por qué me toca Oh ya 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 me mató el perro No esperen Oh viene detrás de mí No Ya no quiero al perro Perfecto Así que bueno chavos Un experimento demasiado raro Demasiado curioso Y la verdad Demasiado realista En algunos aspectos La verdad me llamó muchísimo La atención Y pues bueno Era algo que tenía muchas ganas De hacer Ya vieron que ni los personajes Después de Se me hizo demasiado raro Ya no se querían ni reunir Justamente Oh miren un camión de bomberos Vamos No No Vamos Vamos Ahí está Ya me deshice el camión de bomberos Pero ya vieron que cuando el personaje Se aleja O Cómo decirlo Cuando el personaje se enoja Ya no quiere salir con nosotros Y no sé por qué sucede eso Así que chavos Espero les haya gustado este video No olviden de dejar su like Y suscribirse al canal Si no están suscriptos Y activan la campanita de notificaciones Sin más que decir Me despido Adiós